Hola, pues ahí me encuentro en esta cápsula de Vol Fiscal con mi amigo, el delegado de Aguascalientes. Él es... Gilberto Adrián Esparza Blas, su servidor. Bienvenido, qué gusto que te estés con nosotros. Pues bueno, ya conoces la dinámica, ya te lo explicamos. Vamos a sacar su primer papelito. También es de canción. ¿Qué canción describiría mejor tu experiencia trabajando con los impuestos? Otra. ¿Tienes una historia donde algo inesperado salvó la situación en un caso fiscal? Pues tuvimos, digo, hemos tenido un montón de casos en las delegaciones. Recuerdo un caso en particular de un contribuyente que no podía acceder a su devolución. Había recibido un pago por un laudo y entonces la autoridad clasificaba esos ingresos de una forma que no correspondía. Y en el SELACS obtuvimos una sentencia favorable que no esperábamos obtener y entonces pudo tramitarse su devolución y obtener su saldo a favor. Se le apoyó a obtener la restitución de ese dinero que se había retenido además en el pago que se le dio por su indemnización laboral. Ya saben, vengan a Prodecon si se encuentran en un caso así similar. ¿Qué personaje de película o serie sería el mejor asesor fiscal y por qué? Yo creo que el mejor asesor fiscal sería Superman, porque puede presentarse en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier día. No tiene límites de fuerza ni de entusiasmo por atender a las personas y siempre está atendiendo a los debes. Y en Prodecon siempre atendemos a los que más lo necesitan y a los que están más desprotegidos. Yo creo que nuestra visión social nos da una armadura de superhéroes y que nosotros siempre buscamos atender a los no necesitados. Así es. Acuérdense que nuestros servicios son completamente gratuitos y son para ti. Vamos por la tercera. Tercera y última. ¿El mejor consejo fiscal que te han dado es? Acude a Prodecon. El mejor consejo es acudir con nosotros. Somos expertos en materia tributaria. Somos expertos en protección de derechos fundamentales. Y son gratuitos nuestros servicios. Háganse ustedes fuertes en el ejercicio de sus derechos a través del acompañamiento que damos en la Procuraduría. Para nosotros es un placer siempre atenderlos. Ay, qué bello. Así es. Vengan con nosotros. Y pues bueno, eso es todo. ¿No les gustas despedirte con algo? Claro, agradecerles a todos los que nos escuchan y recordarles que en Aguascalientes estamos ahí para servirles. Muchas gracias. No, aquí. Esto es todo. Nos vemos.